No pienses que me hieren las cosas que me has hecho Y al verme en la pobreza con otro tú te vas Tú sabes que soy de esos que aún se estén muriendo Su orgullo y su nobleza lo vuelve a levantar Mi vida está marcada y a punto de acabarse Pero mi alma rebelde otra vuelta se da Y el corazón me dice que debo de olvidarte Que si te sigo amando me voy a maloguerar Y no te guardo odio ni te guardo rencor O si tú no me quieres menos te quiero yo A mí para olvidarte me sobra corazón Y para perdonarte también tengo valor Así es la vida con otro quieres humillarme porque me ves en la pobreza Pero yo quiero que tú sepas que ni tú ni nadie tiene para comprar mi orgullo y mi nobleza Mi vida está marcada y a punto de acabarse Pero mi alma rebelde otra vuelta se da Y el corazón me dice que debo de olvidarte Que si te sigo amando me voy a maloguerar Y no te guardo odio ni te guardo rencor O si tú no me quieres menos te quiero yo A mí para olvidarte me sobra corazón Y para perdonarte también tengo valor A mí para olvidarte me sobra corazón Y para perdonarte también tengo valor